Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Jerko Dragón con Drekko y la Maos Y esperen, mi voz en serio llega a un punto que... vale El tema de chicos, fuera de cámaras estuve explorando mucho Me cago Y saben que en el episodio anterior estaba buscando un pueblo Encontré un pueblo, estamos exactamente a... Creo que esta es mi casa Aquí, vale El pueblo que no tiene granja es aquí y el portal de Lend estará por aquí Más o menos El tema, este video no va a durar mucho tiempo chicos Porque este video lo tengo que sacar el día de hoy Ya tengo renderizados y subidos a mi canal dos videos Para el día de hoy El día de hoy quiero simplemente cumplir el objetivo que tenía predispuesto Antes que nada, me voy a llevar esto Porque nunca se sabe Porque yo pensé que las cosas del Minecraft común las tenía Y va a ser que no Así que, uy, mira, justamente de lo que estaba hablando Dos huevitos más Vamos a sacar todos los cultos del Minecraft que podamos Chicos, los ayudo Señores, señores, señores Bueno, parece que hoy a los aldeanos les está costando Vamos a ver que tenemos Al principio tenemos trigo parece ser Esperen que voy a meter un par de cositas dentro de la mochila De la mochila nueva, vieja o lo que sea No tuve tiempo para preparar el episodio la verdad Las cosas como son Se supone que este episodio lo tendría que haber grabado ayer a la noche Hoy Es que muchas cosas En realidad Muchas Les voy a contar que me pasó Yo hace mucho tiempo Muchos años No me sentía Cansado por tema del entrenamiento Pero tuve una semana tan Agotadora Que Pero por muchas cosas Y En algún video se habrá notado Ven El ojo va al medio de la aldea Pero tienes que tenerla bien descubierta la aldea ¿No? Y quiero ver una cosita ¿Qué me trae a este tipo? Ah, cosas del Thinkers me trae Bueno Que por cierto hay que hacer esas minas del Thinkers Que no me he olvidado Uy Por cada asalto Un niño muere en alguna parte del mundo Vale Lo que a mi me importa también Aquí Son las Zanahorias Que hay que encontrarlas ¿Saben? Por cierto A ver Esto es trigo Esto es trigo Bien Que voy a llevarme más semillas Creo que de aquí Saqué un horno del Thaumcraft Pero como el mapa se restituye Se restablece Cada una determinada cantidad de tiempo Es lo que hay Voy a ver si por aquí hay zanahorias Estas son patatas Perdón que te pegué A ver Bueno, perdón otra vez Digo no Digo Voy a tirar esta porquería Porque la verdad No está sirviendo Para nada Oh no Por ahí para algún Craftedito Me sirve No Si por ahí para algún Craftedito Aquí no hay zanahorias Y me preocupa bastante Voy a fijarme si en alguna Otra parte del poblado Hay A ver aquí Zanahorias Zanahorias Papas Y estas son Zanahorias Listo Tenemos todos los cultivos Que queríamos para este episodio Simple Sencillo Rápido A lo rico Tendría que proteger Tendría que proteger la aldea Con antorchas Pero meh Uy Esa chica tiene ojos rojos Es que los ojos rojos A mi me Me molan ¿Tú qué eres? Una armera es Una armera es A ver que me das Menuda estafada Vale El tema Yo saque las zanahorias De allá Vamos a hacernos Hoy el huertito Una cosita más Que me di cuenta En el episodio anterior Que podíamos hacer Con respecto a esto Y nada más Vamos a hacernos El TP a casa Pero antes que nada Vamos a bajarnos El renderizado Porque ya saben Lo que pasa en casa Vamos a Al No Mejor al A la sala de cofres ¿Por qué? Porque necesitamos Asar Y necesitamos Una asada Y agua Que por cierto Para el agua Hay una cosita Que podemos craftear Para hacer agua infinita Pero ya tenemos Los cubos de agua Ya ¿No? Medio tonto Pero igual Quiero craftearla Porque la tengo El otro día En el otro pack de mods Y De De Terraria Y como ya lo tengo Por así decirlo Descubierto Voy a necesitar Tierra Me voy a llevar Para expandir Un poco Mi zona Aquí Y aquí Esto es un poquito Justito De todo ¿Saben? Bueno Voy a meter cosas En la mochila Un minuto Esperen Ahí Voy a meter El talismán Y listo Vale Tengo una asada encima Así que no es mucho problema Hay un Vale Quiero ver Si tengo Cristal No Se Esto es Cristal Vale Voy a dejar Los ojos Del Del Ganis Nether Del Ganis Surface Perdón Que es el Surface No el Nether Vale Aquí Eso Está bien Ahora vamos a agarrar Un pelín de cristal Y este cristal Los tenemos que transformar En un tipo de cristal Del Enderio Le doy a la O Mods Enderio Y ahora Hay una pecerita Que se llama Un tanque Fused quartz No es Es como un tanque De agua Vale Creo que es esto Fused quartz No Lo tendré que ver Para el siguiente capítulo Pinted glowstone Reservoir Creo que es este Así es este Se hace con un caldero Y un montón de Runic glass Cristal Un caldero y cristal Y salen dos Voy a necesitar dos Así que sacamos dos de hierro O sea Saco dos calderos Voy a meter otra vez Los portales Dentro de la mochila Que esto me está empezando A volver un pelín loco Ahí estamos Sacamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y multiplicado por dos Dan catorce Listo Ahora venimos aquí abajo Y le damos Hago dos calderos Ahí estamos Ahí estamos Y hacemos Cristal Más cristal Y supuestamente esto No sirve con este cristal Me cago en la hostia Vale Lo que puedo hacer Es agarrar el cristal Del mod Que creo que lo puse En alguna parte De por aquí Lo multiplico Como ya es habitual En este canal Vale Aquí el cristal del mod Si es más Creo que ya tuve esta idea En algún momento Solo que no multiplique O me olvide Que es otra de las cosas Que puede suceder Si Vale Voy a meter el cristal Aquí dentro Vale Y tenemos el clear glass Vamos a ver si con este cristal Se puede hacer Vale Y todavía falta Tengo que esparcir los 15 minutos Entre las dos cosas Que quiero hacer Vale Después de este Grabaré otro episodio Que va Va a Conllevar más tiempo De un par de cositas más Que quiero hacer Y listo Ya tengo tiempo De sobra Para hacer otras Mil y un cosas más Que esto era lo que más De los nervios me ponía Porque no podía No podía ser Que a esta altura De la serie No pudiese hacer Determinado tipo de cosas Como poder multiplicar animales A diestra y siniestra Que hay otra forma De multiplicarlos Si hay otra forma De multiplicar los animales Pero bueno Ahí estamos Esto lo pongo aquí Y tengo dos No sirve este cristal Ay dios Mi vida Por un cristal Que sirva Vale Tengo que meterle cuarzo Me cago en los Tierra Vale Eh Cuarzo Voy a ver si arriba hay cuarzo Eh Aquí 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 A ver si hay cuarzo Aquí A ver si hay cuarzo aquí Cuarzo No A ver A ver A ver A ver A ver Que no se me vaya Que no se me vaya Que no se me escape la tortuga Como se dice Mal y pronto El cuarzo aquí No Vale En algún punto De mi existencia Tengo que meter En el side mil Cuarzo A ver si tengo cuarzo Dentro de alguna mochila Esta no A ver esta Me falta una mochila No En algún punto He metido una mochila Dentro de otra mochila Esta tampoco Ah no Aquí está el azul A ver Pongo esto aquí Y ahora Una mochila azul Última oportunidad No Pero hay pescado Vale ¿De qué me sirve el pescado? No Vale Vamos a buscar un poquito De cuarzo Un poquito De cuarzo Del bonito Del negro Del No Ese no Vale Me cayó la boca Porque Cada palabra que diga A partir de ahora Va a ser tomada mal Dentro del canal Vale Nos metemos aquí Sacamos 28 de cuarzo Me parece lo idóneo Dejo un pelín De tierra Perdón Vale El tema Ahora Esto Si le doy a la U No Le doy a la R Ah Que no es este el cristal Que estoy buscando Que no es este cristal Es que Que no es este cristal Este es el cristal de la caja Al cabo de la hostia Este es Lightning ¿Verdad este? Claro 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 Ahora todo tiene sentido Este no lo puedo multiplicar Vale Estamos en un pequeño predicamento Bueno Me voy a No voy a hacer los cultivos Después Después haré esto Necesito Un cubo con agua Eso si Vamos a dejar Los calderos aquí Uno Dos Tres Me llevo La tierra De más Y nos vamos Mira que me llama la atención Que sea tan tontorrón De no darme cuenta De las cosas Pero ahí estamos Eh ¿Qué pasa? Ese era el Glass El Cleo Glass Y yo para que Donde utilice El cristal del Lenderio Que todo esto Debe ser el mismo Cristal del mod ¿No? El casco La hostia Estoy utilizando Siempre el mismo Cristal A muy mala ¿Saben? Pero bueno Vale El tema Por aquí Por aquí No quiero Tocar De más Porque A ver Quiero ver una cosita Yo no seré Vale Esto no Esto no Todo bien De verdad El Lenderio Es un mod Tan útil Hola Esprigan Adiós Esprigan Toma 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 Adiós Esprigan Madre mía Si aparezco Uno de esos De esos Trabajadores De películas Mal doblados Mal Mal doblados En cuanto a la voz Eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te estás muriendo tú? ¿Qué te...? Mira cabrón Mira cabrón Encima Tienen la osadía De pegarle a mis aldeanos Es que Esta no puede ser No puede ser Vale Eh Necesito tierra Más tierra Más tierra Más tierra Ahí estamos Hoy posiblemente A la tarde Y no se los quiero confirmar Porque no sé bien Si va a ser así Puedo hacer un directo A la tarde Más o menos A las 5 O cuando se esté subiendo Este video Si es que este video Se sube ¿Vale? Estoy haciendo esto Al lado de las escaleras Porque esta zona Me acaba de caer algo ¿No? No fue mi imaginación No fue mi imaginación Tirito me lo confirmó Alguien me lo puede confirmar En los comentarios Me dicen Si se cayó algo recién Porque me parece Que se me cayó Se me piró un aldeano Al suelo de abajo No va a ser al suelo de arriba Fijí Vale En realidad Si puede haber Suelo de arriba Vale Vamos esto La de arriba Va a ser la casa De los juntivos Ya tenemos que empezar Con el mod cheese Que la verdad Es un mod Que estuve viéndolo Para hacerle la review Y está Genial Pero Todo a su debido tiempo En realidad Me sirve más Ese mod Para completar Lo que viene siendo La aldea Porque trae Bloques de colores Y como estamos haciendo Un color hinche de aldea Cosa que En lo particular No me parece una buena idea Porque me gustan Las cosas más rústicas A otros compañeros míos Que hacen serie Y por ahí les gustan Más los color hinches Y esas cosas Pero Me gustan más Los colores Medio apagadetes Me gusta El negro y el azul Ustedes imagínense Que más apagado Que algo negro y azul No sé que pueda haber Pero Si Un tablero de ajedrez Blanco y negro This is black And white Tiro 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 Mira Los 15 minutos Me los pasé Haciendo unos cultivos Y el tonto Dentro de una aldea Que bien Es que Yo les digo que El tiempo a mi Se me pasa Dando vueltitas Como una perdiz Vale El tema Vamos a hacer Así Dos Tres Y no se dan una idea El tiempo que estuve Afuera de cámara Dando vueltas Para encontrar una aldea No es normal No es normal Cuando me di cuenta Que estaba Al lado de mi casa Prácticamente la aldea Es que Yo pienso Que minecraft Las cosas Que vas a necesitar Siempre Las vas a encontrar Al lado tuyo Sabes Tienes que empezar A hacer círculos Pero como a muchos Se nos va La flapa Vale Ya se porque Esta pasando esto Porque El hielo Cuando yo paso Se forma De tal forma Yep Vale Vale Me llevo uno de estos Me lo llevo Para allá Hueso 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 Al árbol Joder Es que Con las embestidas Estas Vale Me voy a sacar Los pantalones Por el tema Del toque frío Y así salto Un poquito menos Que mala mal Mal que mal Saltar un poquito Menos aquí Te da la vida O no Vale Venimos por aquí Por aquí Veamos un saltito Otro saltete Me cago en todo Siempre el mismo error Que no te pienses Que yo he madurado Jugando No, no Tengo No, en realidad sí Si uno se pone a pensar En cuanto al estrionismo Hablando Estás mirando tú Vale Vale El tema Vámonos por aquí Ya veo que llego Y hay un golem muerto ¿Saben? Golem Muerto Por un zombie Lo más decepcionante Que te Lo más decepcionante Que te puedas echar en cara Acabo de explotar Un creeper ahí Este venado No es mío Vamos a dejarlo No vamos a preguntar mucho Que si no Después Nos pegan por preguntar ¿A ti te pegamos mucho Por preguntar? Mira Si le preguntas a tu tío De quién es hijo Tu primo Por ahí Una hostita Linda Te lleva ¿Sabes? Pero bueno ¿Quién es esa persona Que está en la foto? Me acuerdo Y mi tío Me mira con unos ojos Como diciendo O te callas O te callas O hoy no comes Y como la comida Era lo más importante En ese momento Para un niño En realidad Era un niño Muy blotón Pero bueno Después Se supe en la familia Que mi tío Había tenido aventura Es que Le había salido Un chico rubio Y mi tío Era castacho Y mi tía Mi tía Era Pelinegra Era morocha Así que Ahí hubieron cosas Cosas que no se dicen Pero bueno Bueno Pasa hasta las Acaba de caer lag Recién De una forma Tan impresionante Si Que el agua en movimiento Es una de las cosas Para computadoras Malas O Intermedias Que más la causa Incluso En computadoras buenas ¿Saben? Pero bueno Eso es algo Que no se dice Tampoco Bueno Voy a agarrar Mi azada Vamos a Azar Poder Me encanta Que hace De 3x3 La verdad Una de las mejores Adquisiciones De este mapa Vale Hacemos así En realidad Tengo otra azada Super más potente Pero Como me Me ara Todo lo que tengo Alrededor No sirve Porque me va a terminar Arando Lo que tengo Del otro lado Y esta es como Más específica Vale Hacemos lo de los cultivos Y terminamos Este videito Lo renderizo Lo subo Que terminaré Terminará tarde Después No voy a usar La computadora Yo Pero bueno Podría poner unos golems Aquí en estos cultivos Para que me vayan pasando Cosas Otra red de tuberías O que me pasen las cosas A un ender chest Y de ese ender chest Ah no Porque lo tengo Directamente puesto En la ender Me cago en todo En el ender chest Es que La gata Saben La gata Y sus sustitos Vale Ponemos Trigo Y es black And white Tigirito Tigirito Y me dijeron Por ahí Escuché Que con la azada Que tengo En el inventario Podía hacer algo Muy interesante Y patatas Patatas Que son estas Y ahora Lo que voy a hacer También Va a ser Encender el anillo Y recolectar El primer El primer coso Pero como si no han crecido Bueno Ahora les muestro Para que sirve La azada Que tengo en la mano Pero la verdad Está bastante bien Hay otros mods Que por ahí Lo suplen mejor Pero Se siente bien Vale Le doy Click Ven Es como Es como Crecimiento constante Voy a activar Este anillo Un minutito Es black And white Tirito 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 Listo Ahora Le doy Vale Patatas 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 Cuando le falta Cuando le falta Quiero tener Un stack Vale 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 Lástima que Gasto Pero después Encanto Encanto Esta asada Que creo Que fue La que perdimos Vale Ahora Esto es Trigo Estos son Patatas Estos son Trigo Estas son Zanahorias No Si Excelente Muy bien Así De a poco De a poco Vale 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 Encima Con clic Derecho Me parece Que esto Es el mismo Mecanismo Que metieron En la ultima Versión De minecraft Se me bajó El volumen Del juego Y no se Por qué Vamos 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 Hortalizas A mi Hortalizas A mi Hortalizas A mi 20 minutos Con la pavada Que voy a terminar El video Ahora por Cuestiones De presupuesto Vale Trigo 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 Ah Que no salen Las semillas Así salen Semillas Que raro Se ve que No es tan No es tan Común Vale Vale Y vale Y vale Y vale Ahí volvió El sonido El juego Es lo más Loco Vale Listo Ya estamos Nos vamos De aquí Ahí muestro El huartito En una miniatura Ahí estamos Y listo Espero que les haya gustado Mucho este episodio Si es así Denme un buen like Y nos vemos en la próxima Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau